¡Aplausos! Corazón Eras mi mundo Todo mi rumbo Una vida por delante Tantos sueños para compartir Y en un momento Te olvidaste de vivir ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Qué le digo a mi corazón? Que no para de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? Ahora tienes que marcharte No me quiero separar de ti Si no te tengo ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Cómo puedo entregarte amor? Tantos besos que no te di Tantos besos que no te di ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí ¿Qué le digo a mi corazón? Que se cansa de repetir ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 ¿Qué voy a hacer sin ti?